Hola, ¿qué tal? Bueno, hoy es 11 de marzo y os voy a enseñar algo que es muy vintage, que es esta pequeña radio que compré precisamente hoy hace 20 años. ¿Por qué? Hoy es 11 de marzo, como os digo, hace 20 años, 11 de marzo de 2024, del cruel asesinato en Atocha, en el que murieron 192 españoles. Algunos días después se murió un policía cuando estaban desarticulando la célula y hace 20 años ninguno de vosotros había nacido, ya porque este es el viaje a estudios y estamos recordando esto que sucedió y que en su momento los partidos políticos se utilizaron como piedra como ocurre hoy en día para lanzarse unos a otros. De hecho, a los tres días hubo unas elecciones y hubo un cambio de gobierno porque en ese momento gobernaba decía que había sido ETA cuando los informes de la policía decían que había sido una célula islamista. Al año siguiente coincidió que yo como no salvo en nuestro segundo bachillerato bajé a Madrid porque hicieron un trabajo de gestión de empresas en la Universidad de Nebrija y fueron seleccionados y bajamos. Nos bajamos a Madrid. Entonces, cuando volvíamos, cuando íbamos hacia donde está la Universidad de Nebrija, que era la zona de Alpedred, de la zona cerca donde está la Federación Española de Fútbol, íbamos en el tren y encontramos a la gente muy triste, muy callado y tal. Y yo puse a hablar con una señora y dijo, me dijeron, estos trenes ya no tienen la alegría que tenían antes porque fueron los que sufrieron hace un año los crímenes de aquel atentado y me dijeron a la gente triste. Eran gente que volvía a Segovia, a los pueblos próximos a la Comunidad de Madrid, pero que, bueno, pues saben todo el día trabajando y volvían. Habían sido los que habían ido por la mañana ese hacía un día, el 11 de marzo de 2004 y que habían, bueno, pues como os digo, sufrido esos atentados. Bueno, pues hoy, aparte de eso, pues celebrase o conmemorase el Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo. Y vaya, pues este homenaje con este recuerdo y desde la clase de primero de bachillerato en Ciencias Sociales, pues un recuerdo muy emocionado.